Dicho solo los ojos, ¿se vieron dónde has estado? Bueno, es como no os hace falta mi ayuda, me fui a la finca a trabajar. ¿Han atrapado ya los culpables? No, aún no. La Guardia Civil está en ello. Eso es una muy buena noticia. Sí. Parece ser que han encontrado restos de explosivo y los detonadores. Al menos es un hilo del que tirar. ¿Y qué más? ¿Se sabe algo más? Que los materiales utilizados son comunes en voladuras de obras y minas. O sea que cualquiera pudo tener acceso a ellos. Solo esperamos que hayan cometido un error. ¿Como por ejemplo? Como que por ejemplo hayan dejado las huellas dactilares. En eso se basa toda la investigación. Ojalá encuentren algo. Ojalá, sí. Y ahora he de irme. Seguramente tendrás cosas que hacer. Severo. ¿Puedes mirarme a los ojos, por favor? Y decirme que todo está bien. Y que no tengo nada de lo que preocuparme. No hay nada de lo que preocuparse. Todo está bien. Adiós.